AÍ VIENE MARIANA MARINO LLEGANDO LUEGO DE SU ELIMINACIÓN DE MUNDOS OPUESTOS. NO PUEDO ABRIR MUCHA TECHNOLOGÍA, ESTO PARA MÍ. ¿CÓMO ESTÁN? TOMANDO MATE MARIANA MARINO. SU PRIMERA APARICIÓN EN LA TELEVISIÓN, EN ESTE CASO EN NUESTRO CANAL, CANAL 13. ¿CÓMO ESTÁ MARIANA? MARIANA, ¿CÓMO ESTÁN? BIEN. VAMOS A DARLE UN SALUDO A TODOS LOS MEDIOS. ESTOY UN POCO EN SHOCK TODAVÍA. ME GENERA QUE ES MUY FUERTE. BUENO, NADA, LE ARAZCO A TODOS LOS MEDIOS. ESTOY UN POCO EN SHOCK TODAVÍA. ME IMAGINO. UNA SEMANA QUE SALÍ, PERO LA VERDAD QUE ES MUY FUERTE. ¿CUÁNTO TÍMPO ESTÁN DANTO MARIANA? CINCO MESESES Y MEDO. CÁSIS MEDIO AÑO. CÁSIS MEDIO AÑO. TU PARTICIPACIÓN EN EL REALI TE JUGÓ UNA MALA PASADA EN TU IMAGEN PÚBLICA. NO, FUI YO DE VERDAD. NADA MÁS. VAMOS CON INTRUSO, SEAMOS. SEAMOS COMO CORRESPONDE. INTRUSO. MARIANA, SE TE HA CRITICADO MUCHO POR ESTE TRIÁNGULO HOMOROSO QUE SE VIÓ ENTRE TÚ, ROCA Y PASTORINO. ¿QUÉ PUEDES DECIR TÚ AL RESPETO? BUENO, USTEDES VIVIERON UNA TELENOVELA, NOSOTROS VIVIMOS LA VIDA REAL ALLÁ DENTRO. PARA NADA, TODOS GANAMOS MUCHO. NIBIAN FÁBRECA SEÑALÓ HACE ALGUNOS DÍAS QUE LE ENCANTABA ROCA. LA VERDAD ES QUE NO SOY CELOSA PARA NADA, SOY MUY SEGURA DE MÍ. ASÍ QUE LA VERDAD ES QUE ROCA DECIDIRÁ. MARIANA, TODOS DICEN QUE ROCA ES SUPERCABALLERO, ES COMO BUENO PERO HEMOS VIESTO QUE ES UN HOMBRE BASTANTE CELOSO, ES COMPLICADO ESTAR CON UN HOMBRE ASÍ. SÍ, CHICOS, PERO TAMBIÉN HAY MUCHOS EFECTOS QUE SON PARTE CONTESTAR. ESO NO LO VAMOS A CONTESTAR COMPANIÓN EL DÍA. PARA NADA, NI SIQUIERA NOS CRUZAMOS EN EL HOTEL. ANDREA DICE QUE NO LE PARECE QUE ESTÉS CON ROCA, QUE LE FALTA LOS PANTALONES. NO HABLEMOS MAL DE ROCA EN NUESTRO CANAL. NO HABLEMOS MAL DE ROCA. QUE TODO TU CÍRCULO NO ACEPTA ROCA. CLUSO ANDREA DIJO QUE NO LA VA A INVITAR A TU CUMBLEDAD. PERDÓN, SÍ GOLPEAR, SÍ GOLPEARÁ. QUEREMOS. MARIANA, ¿QUÉ VA A PASAR CON ROCA? FINALMENTE TE QUEDAS CON ROCA, CON AGUSTÍN. PARÁ, PARÁ, QUE ACÁ LA REINA DEL RATING SOY TODO QUERIDO. GRACIAS. AHÍ ESTÁS MARIANA MARINO EN INTROZOS. PARÁ, PARÁ, QUE ACÁ LA REINA DEL RATING SOY TODO QUERIDO.